¿O quién es tu distribuidor favorito? Tenemos otro banco de trabajo aquí, tenemos la mesa de fresado justo al lado, la PRS 1045. Por cierto, si queréis un vídeo más detallado, por favor, añadid unos comentarios para que sepa que hay necesidad de él. Por lo demás, tenemos un proyecto de reparación en el que seguimos trabajando. Pronto habrá algo más. Tengo que ser sincero, no quiero enseñaros qué aspecto tiene detrás de la pared. Es un absoluto desastre. Tenemos aquí varios productos que trasladamos desde la antigua habitación y ahora están tirados en un rincón hasta que organicemos un poco más esta habitación. Hasta entonces, se quedarán en el fondo. Y por último, un banco de trabajo. Todo en combinación con un caballo de trabajo donde puedo montar diferentes zonas de trabajo. Y por supuesto, aquí también hay un poco de desorden en el banco de trabajo. Pero no importa, es parte del trabajo. Donde hay cepillado, hay astillado. Ese es mi lema. Por último, un pequeño mensaje para ti. Si queréis contribuir a esta habitación, por favor, por favor, por favor, dejad unos comentarios para que podamos encontrar algo de inspiración y quizás diseñar la habitación según vuestros deseos. Estaré encantado. Muchas gracias. Ciao, ciao.